María, reina de la paz, ruega por nosotros. Capítulo 7. Algo nos esconde, Tío Víctor. Primavera de 1995. Tío Víctor no tiene el menor interés en acompañar a su mujer a Medugorí. Prefiere cuidar su jardín. Es cierto que desde su primera peregrinación hace un año la piadosa Ginette no deja de acosarlo para que vaya a convertirse a los pies de la gospa, mientras él protesta. ¿Convertirme yo? ¿Y qué más? Ginette, muy emprendedora, descubre un día una casa en venta, más pequeña y por consiguiente más práctica para ellos dos, ya jubilados. ¿Por qué no mudarse de casa? ¿Abandonar su tan amado jardín? ¡Ah, no! Eso ya es demasiado para Tío Víctor. Pero finalmente él cede ante el chantaje de Ginette. Si vienes en peregrinación conmigo, te lo prometo, no nos mudaremos de casa. Su jardín bien vale un sacrificio, de más o menos buena gana. En verdad, más bien menos que más. Víctor acepta ir con ella en peregrinación, pero qué peregrinación, en Bosnia-Herzegovina. Tenemos a Lourdes en nuestro país, Paráil, Lemonial, Lisieux. ¿Qué necesidad tienes tú de ir a Bosnia-Herzegovina? ¿Por qué no ir al Kazajistán Oriental o a Sierra Nevada ya que estamos? Con mucha valentía, Tío Víctor se embarca en el coche cama con un grupo de peregrinos de Nantes. Por suerte, el guía comprensivo y muy gracioso no los aburre con devociones interminables. Él conoce a su gente. No mucha oración, ni mucho ayuno a la ida, porque con frecuencia le tocan otros tíos Víctor, y sabe que la Gospa tiene muchas maneras para hablarles al corazón. Ya en Medugor y Tío Víctor se quedó un poco en la retaguardia y observa el desarrollo de las operaciones, no sin hacer alguna que otra reflexión, como para diferenciarse de los demás y obtener la reacción de su auditorio. Pero él sigue al grupo a todas partes y se presta a, sin rezongar, demasiado a las misas diarias, rosarios, viacrucis, visita a los videntes, incluso a la subida a la colina de las apariciones el último día. Ginette, que temía lo peor, se extraña, pero tanto mejor. La Virgen parece estar escuchando en algo sus oraciones. Sin embargo, antes del regreso, ella se pregunta qué puede estar sucediéndole a su marido. Tío Víctor parece raro, ya no es el mismo de siempre, y de manera totalmente inesperada él le declara a su estupefacta mujer, me gustaría volver el próximo año. No se atreve a preguntar, pero se muere de ganas de saber. Tan pronto llega a casa, tío Víctor toma el teléfono y convoca a sus hijos para el domingo siguiente. Él tiene, les adelanta, algo que anunciarles cuando estén todos reunidos. Aparentemente, Ginette no tiene el derecho de conocer el secreto antes de la hora X, cuando los hijos rodean al padre. Todas las alternativas posibles e imaginables pasan entonces por su mente y ella se torna más y más intrigada. Además, el tío ha cambiado. Ya no la manda a paseo por cualquier cosa. Está pensativo, silencioso. Hasta su jardín no tiene ahora tanta importancia para él. Sin duda, algo está tramando. Ginette no entiende nada. Ella, que en su familia siempre se había sentido investida con el ministerio de la palabra, se queda ahora callada, aunque difícilmente pensando, ¿Pero qué tendrá que decirles a los chicos? Nada es como antes. ¿Qué es lo que le hicimos a Dios para merecer esto? Le confía a una amiga y no hace más que llorar. ¿Por qué? Pregunta la amiga. ¿No os fue bien en la peregrinación? ¡Claro que sí! ¡Al contrario! Y ella le explica que si llora, esta vez es de alegría y de agradecimiento. Los vecinos preguntan, ¿Qué le ha pasado a tu marido? Está irreconocible. Incluso la nieta de siete años traviesa como ella sola, acorrala a su abuelito en una habitación y le pregunta con mucha seriedad. Abuelo, dime, solo a mí, ¿qué es lo que te ha pasado? A la hora de comer también todo ha cambiado. Tío Víctor nunca tenía hambre. No lograba ingerir alimentos sólidos y rehusaba siempre el menor bocado. Solo podía tomar líquido. ¿Ahora? Pues se ha recuperado totalmente su apetito y devora con ganas todo lo que su feliz esposa le prepara. Y principalmente él, que hasta entonces se aislaba en su jardín, empieza a proponerle a su mujer llevarle en coche aquí y allá cuando se presenta la ocasión si eso puede ayudarle en algo. Una mañana al despertarse Ginette le dice, Víctor, ¿qué pasa? Antes nos peleábamos todo el día. Ahora ya ni nos hablamos. Y además, ¿qué narices tienes que decir a tus hijos? Lo que tío Víctor tiene que decirles es la clave de su increíble cambio. Para empezar, tenemos que precisar que dos años atrás la familia había recibido un duro golpe. Había sido dislocada por una gran tragedia. Cada uno de sus miembros había visto su corazón desgarrarse de dolor. Uno de los hijos de Víctor y Ginette, Gui, de 30 años y padre de una niña, había muerto brutalmente en un accidente. Entonces tío Víctor le explica a su mujer, ¿Te acuerdas el medugor y el último día cuando estábamos en la colina de las apariciones? Yo estaba atrás como siempre. De repente vi subir desde el pueblo en el valle una pequeña nube cuyos bordes destellaban. Destellaban tanto que no podía separar mi vista de ella. A su alrededor no había nada más en el cielo. Tú recordarás que era un día muy despejado. Luego esa nube subió poco a poco hacia mí. Para mi gran sorpresa se paró a un metro aproximadamente del suelo. Justo frente a mí. En el interior de la nube había dos personas, o más bien una silueta y una persona. De la silueta yo no veía la cara. No me preguntes quién era, no lo sé. Pero la segunda persona envuelta en una especie de velo blanco era... Era... Tío Víctor se desmorona. Las lágrimas le impiden continuar. Pero Ginés lo comprende todo y Víctor lo confirma rápidamente. Era Guy nuestro hijo, bien vivo. Y además me habló. Dijo, papá soy yo. Guy, tu hijo que no te olvida. Estoy feliz. Diles a todos que oren por la paz. Sobre todo a mi hermano, a mis hermanas y a mi hija. Yo veía que sus pies no tocaban el suelo. Después de que Guy me hablara, la nube se elevó y se fue hacia el cielo. Ya está. Tío Víctor contó su secreto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó a su mujer profundamente conmovida. Me hubieran tomado por loco. El domingo siguiente los chicos escuchaban a su vez con gran emoción el mensaje venido del cielo. Viniendo del abuelo incrédulo y gruñón. El mensaje era más efectivo. En cuanto a la abuela Ginette escuchada en su petición, más allá de sus esperanzas, sigue diciendo cada día, Señor, que hemos hecho para merecer semejante gracia. Mensaje del 25 de agosto de 1990 Queridos hijos, hoy os invito a tomar en serio y a poner en práctica mis mensajes. Sabed, hijos míos, que estoy con vosotros y deseo guiaros a todos al cielo por el mismo camino, hermoso para aquellos que lo descubren en la oración. Por eso, hijos míos, no olvidéis que estos mensajes que os doy, debéis vivirlos en vuestra vida diaria, a fin de que podáis decir, recibí los mensajes e intenté vivirlos. Queridos hijos, os protejo con mis oraciones ante el Padre Celestial. Gracias por haber respondido a mi llamada. Gracias por ver el video.